La partidocracia se ha adueñado de los gobiernos para beneficio de ellos mismos, en primer lugar, que nosotros. Cualquier ente vivo, el gobierno es un ente vivo, que tiene un tumor no va a poder funcionar bien. ¿Qué tenemos que hacer? Extirpar ese tumor que se manifiesta en los partidos políticos. Que los gobiernos se convierten en agencias de colocación de los partidos en turno y lo único que cambia es el color del partido, pero es la misma gata, pero revolcada. Pero así vienen cada campaña y dicen, vota por mí. Ahora sí, ya verás, yo voy a poder lo que otros no pudieran. El único día que nos escuchan a los ciudadanos es una vez cada tres años en la elección. Pues hagamos valer nuestra voz para que nos escuchen y que esta elección sea para ellos una lección que nosotros les demos para decir adiós a un candidato del PAN que trae ofertas demagógicas. Transporte gratis para estudiantes y personas de la tercera edad. Está todo adoro. El único problema es que si ustedes son operadores de un taxi, dueños de un taxi, de un servicio de transporte y van en la calle y ven que un muchacho joven les pide que paren, gratis, nada, pío. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a dar o a regalar su trabajo si él no quiere. Entonces dicen, bueno, es que lo vamos a pagar con dinero del erario. Y eso cuesta 100 millones de pesos al año. Y el erario no tiene ni tres partidos por la mitad para dar. El candidato del PRI que abraza la transparencia. Cuando su partido y el Verde le dieron palo a la iniciativa ciudadana de 3 de 3 que buscaba fortalecer la transparencia. Le da, abraza la transparencia y que yo no más quiero saber dónde y qué ha hecho con 7 millones de pesos más o menos que se le entregaron como diputado local para sus gastos de representación social. ¿Dónde están los comprobantes? ¿A quién fue? Eso es transparencia. Y nuestro primer acto fue nombrar una planilla que no tiene ningún compromiso con ningún partido político como la que sí tienen las planillas del PAN y del PRI. Porque llegamos sin los compromisos, sin las inercias, sin las corruptelas, sin las mañas de los partidos políticos.